Llegamos a concretar la asamblea, fue el 31 de mayo, con mucha cantidad de asistentes, gracias a Dios. Y bueno, arrancamos con una comisión nueva en un 50%, los demás ya nos venían acompañando. Bueno, fue un éxito, la verdad que nos fue muy bien. Bien, me acompaña el vicepresidente, que es yo como presidenta, y Rosita como la tesorera. Incorporamos algunos nuevos, después yo les voy a pasar la lista para que ustedes los den a conocer. La verdad que me ha tocado una responsabilidad muy grande, si bien yo venía trabajando hace 12 años que habíamos comenzado con esto. Pero bueno, una responsabilidad muy grande, hay que estar, hay que mover toda esta institución. Estuvimos durante dos años sin funcionar y todo se hizo más difícil. Gracias a Dios estamos funcionando bien, no tenemos deudas. Los balances, tuvimos que hacer dos balances, presentar dos balances en la asamblea del año 2020 y 2021, porque esta bendita pandemia nos había paralizado ahí. No fue bien, los talleres comenzaron a funcionar, están todos a pleno. Nos quedaba el taller de folclore, estamos con memoria, yoga, pileta, arte y gimnasia. Nos quedaba, nos había quedado trabado un poquito el taller de folclore, porque nos quedamos sin profesor, porque el profesor consiguió un trabajo mucho mejor, y si bien va a seguir en lo suyo, pero lo va a hacer con menos horas. Así que tuvimos que salir a buscar un profesor. Arrancamos el miércoles pasado con Juan Tevez, un chico que todos conocían, yo no estoy mucho en el tema folclore, pero tenía buenas referencias de él, así que aceptó enseguida. Comenzamos con el taller de folclore, y bueno, todos contentos, porque a la gente que asita ese taller le gustaba. Y a partir del miércoles que viene, que si no me equivoco es 15 de junio, vamos a arrancar con la enfermería, que también la teníamos ahí frenado. Va a venir una señorita recién recibida, Rocío Rosales, y va a trabajar todos los miércoles de 9 a 10. Vamos a arrancar ahí, despacito, con una hora semanal, para la gente que viene por inyecciones, algunos, pero más que nada para tomarse la presión, la presión arterial. Así que vamos a arrancar con ese horario, ahora en invierno, y después en verano veremos si vamos cambiando el horario para que vengan un poquito más temprano, porque la gente grande sale temprano. Pero ahora hace frío, así que arrancamos. Esto no lo dijimos en ningún lado, así que lo damos a conocer ahora. Enfermería, a partir del miércoles próximo, de 9 a 10, acérquense al centro, y arrancamos con esa rutina que la tuvimos siempre, nada más que nos había frenado un poquito todo esto de la pandemia y bueno, había que salir a buscar gente. Bueno, vemos que el centro está totalmente, casi en su totalidad, o si en su totalidad, reactivado, buscando nuevas actividades, los socios se acercan. ¿Qué desafío, no, como vicepresidente, haberlo subido en esta pandemia? Sí, sinceramente fue una sorpresa la cantidad de gente que se acercó a los talleres. Creíamos que el folclore iba a ser medio flojo, pero en el primer miércoles de ensayo que hubo fue un total éxito que nos superó la cantidad que esperábamos. Así que, gracias a Dios, vemos que la gente nuestra, la gente de la tercera edad, está completamente con ganas de hacer algo, después de tanto tiempo, se puede decir, paralizado, que no se podía hacer ninguna actividad. Se acercó bastante y estamos muy conformes de poder abastecerlo en ciertos puntos en sus actividades. Bueno, y sumando actividades y propuestas, el Centro de Jubilados se está organizando en esta oportunidad donde vengo. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Sí, empezamos con los preparativos para celebrar el Día del Amigo. Se va a hacer el 24 de julio. Ya le informaremos para registrar las tarjetas. Estamos preparando regalitos, sorpresas, juegos. Y bueno, contentos de poder realizar estos eventos que tanto tiempo estuvimos sin poder reunirnos, divertirnos todos juntos. ¿Va a ser acá en el centro? Acá en el Zoom del Centro de Jubilados. Bueno, hecha la invitación entonces con la anticipación para que ya se reserven las fechas. La idea, claro, la idea de ya tirar la fecha es para no coincidir con otras instituciones, porque hoy en día todos necesitamos hacer algún encuentro, ¿no es cierto? Así que bueno, la idea fue esa, tirarlo ya para el 24 de julio, cosa de no coincidir con nadie. Y después sí, nosotros vamos a ir haciendo las tarjetas y poniendo los precios. Siempre que hicimos el té bingo nuestro, es un té que nosotros hacemos para darle algo a nuestros socios. Hay mucha gente que no asiste a ninguna actividad, pero que aprovecha el té bingo para venir a visitar, a pasarla bien y a ver la institución. Así que bueno, y nada más, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esperando que el PAMI también se reactive y agradecerle a la gente que asistió a la asamblea, ni hablar, y a toda la gente que diariamente viene, se acerca, paga su cuota. Nosotros es sumamente importante valorar todo eso. La gente que nos siguió durante estos dos años sin tener ninguna actividad, hay que valorar todo eso. Y los invitamos a que sigan viniendo a la institución. Mayra está siempre dispuesta. Siempre hay cosas que informar. Así que bueno, estamos a disposición y muchísimas gracias. Y a ustedes, bueno, como siempre, cada vez que nos convocamos están. Así que también muchas gracias a ustedes y esperamos vernos pronto. Yo creo que vamos a ir tirando cosas, viajecitos también. Los viajes están, que se acerquen al centro. Por ahí no damos tanta información porque hoy en día hay muchas formas de pago, hay mucha variedad de precios y demás. Pero que se acerquen, nos consulten qué están. Y también vamos a ir proyectando algún viajecito corto como Santa Fe, como Termas de Federación. Cosa de ir cubriendo todos esos baches que nos están pidiendo.